Música Vamos a ver donde es que se coloca el seno o el coseno hablando de la materia de estática en la materia de estática hemos estado haciendo algunos problemas y me han llegado preguntas de si correctamente se están colocando los cosenos y los senos en cada una de las respectivas ecuaciones y con este video les estoy respondiendo como es que colocaremos en las ecuaciones este tipo de digamos este tipo de dudas que me tienen aquí y bueno para empezar tenemos que identificar en un triángulo donde es que se va a colocar el ángulo miren aquí está el de 90 grados aquí es donde empieza aquí no se coloca el ángulo aquí es donde vamos a colocar el ángulo nosotros al principio aquí y también se puede colocar acá pero vamos a comenzar aquí comencemos con el ángulo de aquí vamos a poner ángulo teta como lo ponen en los problemas de estática normalmente entonces para identificar cómo es que se van a poner estos vamos a darle significado a cada uno de los lados digamos que la hipotenusa va a valer 5 y digamos que para cateto opuesto va a valer 3 y digamos que el adyacente va a valer 4 ya colocando estos podemos hacer digamos una serie de operaciones para identificarlas qué es lo que se tiene que hacer bueno aquí está la clave de lo que les voy a explicar cuando el ángulo de aquí está colocado en este en este lado se dice que el ángulo del lado perdón de enfrente que es este será llamado como cateto opuesto sí cuando la panza del ángulo está apuntando hacia acá este lado se le va a llamar cateto opuesto así así mismo lo que vamos a ver es que qué significa esto significa que el triángulo estará acomodado como cateto opuesto en este lado y cateto adyacente hacia abajo la hipotenusa siempre se va a mantener como la más larga de todas las líneas y entonces esto es la clave para identificar ahora cómo explicar esto bueno ahora sí ponemos que seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa y esto daría un igual identificamos cuál es el cateto opuesto aquí el cateto opuesto es el 3 entonces ponemos 3 sobre cuál es la hipotenusa el 5 así quedaría y lo que es coseno el ángulo el ángulo teta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa que esto tendremos que identificar cuál es el cateto adyacente que es 4 sobre la hipotenusa que es 5 y por último la tangente también le agregaremos también le agregaremos la tangente del ángulo es igual es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya que los tenemos identificados es cateto opuesto sobre adyacente así quedaría colocado este tipo de triángulo ahora vamos a la otra que tenemos otra opción que es de cambiar el ángulo aquí en vez de que esté aquí esté hacia acá listo ahora que tenemos el ángulo en esta parte de acá ahora la panza del ángulo está apuntando hacia acá y recuerdan que les dije que cuando está apuntando hacia algún lado la panza significa que va a ser cateto opuesto ese lado el contrario de este el que está apuntando pues aquí colocamos ahora en vez de poner el cateto adyacente hacia abajo ahora se pone el cateto opuesto y así sabremos que ahora este será el cateto adyacente y por último pues la hipotenusa le dije que no cambiaba esta hipotenusa no cambia nunca siempre será esa entonces como es la hipotenusa ya y el cateto opuesto está hacia abajo y el cateto adyacente está hacia acá sabemos que el seno ahora del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa la hipotenusa y esto y esto y esto sería como identificar recuerden que este es 4 como lo hicimos en el anterior y este es 5 y este es 3 ahora cateto opuesto vale 4 sobre la hipotenusa y nos pasamos al coseno ahora el coseno del ángulo teta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa esto nos dará igual donde está el cateto adyacente que vale 3 sobre la hipotenusa que vale 5 y por último la tangente tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente que esto nos da un igual a 4 sobre 3 y ahora si ya que tenemos la información que les acabo de dar nosotros vamos a identificar ahora en un problema de estática según que nos cuestionen que siempre ponemos en el diagrama de cuerpo libre casi siempre seleccionamos este tipo de o vemos este tipo de figura bueno nosotros lo que hicimos fue darles la explicación de donde usar coseno y el seno entonces aquí vamos a verificar si es cierto la panza del ángulo está aquí significa que hacia acá está el cateto opuesto esto nos da que el de abajo es el adyacente entonces que es lo que vamos a hacer con esto bueno la hipotenusa aquí está entonces nosotros vamos a hacer esto la sumatoria de fuerzas en x es igual a cero estamos en las x en esto en las x esto es muy importante entonces lo que vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es identificar identificar el cateto opuesto el adyacente la hipotenusa y entonces nosotros vamos a poner la ecuación f esta coseno del ángulo igual a cero por qué usamos coseno porque se dice que cuando están ordenados de esta manera el tiángulo se dice que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa porque estamos usando el adyacente porque el adyacente se está usando en las x recuerden eso la línea de x es esta y por lo tanto el adyacente es el que está aquí digamos interrumpiendo es el que se tiene que colocar a fuerza por eso en este caso es coseno se pone aquí coseno porque la fórmula dice que cateto adyacente sobre la hipotenusa da como resultado coseno del ángulo y entonces como estamos en las x se tiene que poner adyacente sobre hipotenusa si estuviera acá en esta o sea colocado en esta en las y entonces sería cateto opuesto sobre la hipotenusa y entonces sería en vez de coseno sería el seno ya que el cateto opuesto sobre la hipotenusa da el seno y por eso en este caso usamos las x en lo contrario sería seno si estuviera usando en digamos la sumatoria de fuerzas en y pero como estamos en la sumatoria de fuerzas en x entonces la adyacente pertenece a x si el ángulo perteneciera acá entonces sería entonces este sería opuesto y este sería el adyacente y les voy a dar el ejemplo ahora el ángulo lo colocamos hacia arriba que significa esto que este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente entonces que nos da entender esto pues que ahora estamos colocando digamos diferente la acomodación de los lados ahora este es adyacente y ahora este es el opuesto que tenemos que hacer de nuevo estamos en las x hacemos la condición de la sumatoria de fuerzas en y x es igual a cero en este caso ahora si se va a utilizar el seno porque el cateto opuesto y el adyacente están de esta forma significa que vamos a colocar f seno del ángulo teta igual a cero ¿por qué seno? bueno porque ahora las x en la x está el opuesto sobre la hipotenusa dice que el seno del teta del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa y por eso en la x ahora se usaría el seno y así sucesivamente en las demás tienen que fijarse siempre donde va la panza del ángulo esto es lo que nos hace digamos comprobar que donde se deben de utilizar correctamente seno y coseno y si les gustó el video denle like y compartan si pueden y si quieren suscribirse para más videos más adelante y seguirles aclarando las dudas espero les haya ayudado y nos vemos en el próximo video chau chau ¡Suscríbete al canal!